Muy buenas noches, Pastor David. Soy el hermano Álvaro de Manuín, Perú y desde mi testimonio. El día sábado a la medianoche de la semana pasada, mi perrita había presentado dolores estomacales. Sus dolores eran tales que chillaba, se movía de un lado para el otro, estaba agitada y al momento de excretar no podía, chillaba de dolor, cosa que reprodujo la versión de paso principal a su lado con un pañuelo sobre ella, también con el pañuelo de sanidad y los dolores calmaron, ya no chilló, ya no tuvo esa agitación que tenía antes. No obstante, el día siguiente por la mañana, cuando dio su paseo, paseo de la mañana, salió rápidamente y comió pasto. Cuando hizo eso comenzó a botar gusanos, unos gusanos blancos, largos y al regresar se lo comenté, se lo comenté a usted. Le pedí que ore por ella, le envié sus fotos, sus datos, su nombre, su edad y también estoy viendo, porque antes no sabía, comencé a ver qué tipo de gusano podría ser y también se lo comenté a usted. Y ahí usted de manera rápida me comentó que ya había hablado por ella, porque le estoy agradecido también. Muchas gracias. Y desde entonces mi perrita no ha vuelto a presentar más esos dolores ni estomacales, ni tampoco ha vuelto a botar algún tipo de parásito, ni algo similar. Por lo que le doy gracias pastor y también espero que este testimonio sirva para la gloria de Dios, que no importa cuál sea el problema, sino que siempre pueda dar la sanidad, aún así sea un animal. Muchas gracias.